Mi nombre es Bárbara Luciana, Barbie Patin. Soy de Argentina, pero a mitad del año lo paso en España, Barcelona. Y cuando puedo, Estados Unidos, en Long Beach o San Diego, para visitar a mis amigos y también patinar. Empecé Roll Skating cuando tenía 5 años, haciendo patinaje artístico, pero luego a mis 19 años conocí el patinaje en rampas, vi algunos videos de algunas chicas y también conocí personas que practicaban el deporte en Argentina y fueron ellos quienes me iniciaron en el deporte en rampas y después me gustó probar la calle y me encantó. Lo que más amo del Roll Skating es el sentimiento de autosuperación, el compartir con mis amigos la SESH. Siempre recordar el porqué empecé a patinar, la esencia del Roll Skate que es divertirse y autosuperarse. y en la siguiente fase, Quiero ponerlo para hacer, Siempre que voy a patinar a transiciones, elijo mi casco de suerte. porque me hace sentir más segura en transiciones también cuando quiero intentar algún truco nuevo de calle y bueno si este es mi casco favorito me encanta este diseño lo tengo en varios colores de hecho lo tengo en blanco negro y bueno ahora estoy probando el rosa ah ah ah